Durísimo, la verdad que sabíamos que iba a ser muy difícil y bueno, por suerte se nos dio para nosotros. Fue suplementario, que bueno, suplementario siempre para cualquiera y hoy nos tocó a nosotros, por suerte. Nosotros sí, tenemos que ganar hoy sí o sí, el que viene, igual dependemos de algún partido, algún resultado. Pero bueno, se cumplió el objetivo que era ganar y jugamos mejor y nada, contento, contento con este triunfo. Siempre ganar te hace bien, te da más confianza al equipo, a todos. Así que nada, contento que el equipo anduvo mejor y sé que para más adelante vamos a estar bien. No, sí, la neblina, pero igual prefiero esto que el calor de las cinco y media de ayer, que ayer estaba bravísimo. Creo que bueno, había neblina, de eso te molestaban un poco los anteojos que se empañaban, pero la verdad que la temperatura está agradable para jugar. Creo que es impresionante lo que ha cambiado, cómo se fue para arriba Sotorande, que creo que se lo merece porque han invertido mucho en las canchas, que son buenísimas, el club está lindísimo y nada, creo que les faltaba esto, que se subió el Handicap, todos pensaban que al subir Handicap iba a haber menos equipos y fue lo contrario, vinieron más. La verdad que es el lugar ideal para jugar al polo, tenés unas canchas que no hay en ningún lugar de Europa, el clima es espectacular, tenés la playa, la gente, todo muy divertido. Creo que Sotorande me parece que va a estar cada año mejor. Un partido muy duro, buen equipo, fueron a los cuatro muy bien, difícil este año, todos los equipos son muy buenos, muy competitivos, la verdad es difícil, muy competido el torneo y los equipos muy buenos, de mucho nivel, bien montados, buen arbitraje, buenas canchas, mejor imposible la verdad, muy bien. No, la verdad que no se puso tan espesa, ahora está lindísimo, pero no nos molestó, al principio, antes de comenzar, hasta un poquito más gruesa, pero ahora no nos molestó para nada, la verdad que pudimos jugar bien, fue mejor porque nos defendió un poco el sol, hacía mucho menos calor, la verdad que lo tuvimos lindo hoy. Y la verdad que muy bien, este es el cuarto o quinto año que vengo, y la verdad el mejor año, son dos equipos muy buenos, muy competitivos, fue un acierto haber cambiado de 20 a 22 goles, haber subido el Handicap, y bueno, tienen, yo diría que los 12 equipos más competitivos del mundo en 22 goles. Efectivamente, como usted ha dicho, están acá los mejores jugadores del mundo, y buenas organizaciones, se ve muy organizado el polo, los equipos muy buenos, muy competitivos, como le dije antes, la verdad que es un placer, muy difícil, no es fácil ganar. Bueno, vamos a ver, ya nos llevamos la Copa de Oro en el 2012, y creo que la Copa de Plata en el 2010. Vamos a tratar, no está fácil, pero por supuesto que sí, con muchas ganas, mucho entusiasmo, mucho afecto por este país y por los organizadores, la verdad es que los Mora lo hacen maravillosamente bien, y no es fácil ser anfitrión de 32 equipos de polo, se dice fácil, pero creo que en el mundo, en un solo club, creo que es récord, tener un solo club, 32 equipos de alto, mediano y bajo, creo que es el único lugar del mundo, de verdad que sí. Hemos traído, trajimos ya le voy a decir, 15, 60 y dos caballos, 60 porque dos estaban acá en España, 60 caballos, pero de verdad que sí, muy agradecida por la entrevista y la verdad que bueno, que sea todo un éxito como está siendo hasta ahora. Gracias, muy gentiles, gracias. Gracias. Sí, estuvo bueno, la verdad que era un partido complicado, ellos venían de una buena victoria contra Lechuza Caracas, el primer partido, y partido importante porque nosotros también habíamos ganado el primer partido y esto nos deja en una posición bastante buena de cara a semifinales, por lo menos ya nos aseguran los penaltis, así que bueno, a ver si hay suerte también y ganamos el tercer partido y clasificamos derecho a semifinales. Les he dicho que siempre esta ha sido mi segunda casa, tengo muchos amigos, es divertido volver al pueblo y ver tus compañeros de fútbol, a ver en qué andan, tus compañeros de colegio, así que conozco mucha gente acá y es divertido volver a verlo y el lugar está espectacular, un año muy bueno, muy competitivo a nivel polístico y nada, yo creo que va a ser un verano muy divertido donde va a haber muy buen nivel de polo. La verdad que creo que debe ser de los años más competitivos que han habido acá en Soto Grande, donde hay dos equipos de 22 goles a nivel mundial muy reconocidos, han habido organizaciones muy grandes, hay organizaciones de Estados Unidos, de Inglaterra, de todos lados, así que con los mejores jugadores del mundo y creo que con el nivel de canchas que hay, nivel de equipos, me parece que va a ser un torneo muy, tendría que ser muy exitoso. Como te dije, hay que ir partido a partido, son todos los partidos muy complicados porque todos los equipos son muy buenos, entonces nada, concentrarse en el próximo, a ver si podemos llegar a semifinales directamente. La verdad que estamos acostumbrados a jugar en el Tour siempre en contra o de compañeros, así que ya nos conocemos y nada, arriba el favorito no, el que toque nomás. La verdad que, como te dije, para este nivel de polo y para este nivel de organizaciones que hay, creo que las canchas están a la altura, así que esperemos que siga así y que todo el torneo termine con un éxito muy grande. Pues muchas gracias y mucha suerte. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.